Por las mismas razones, es el doctor Aldo Bencosme, que esté en vivo con nosotros y que bueno que podemos compartir este momentito de salud para toda nuestra gente. Bienvenido. Buenas tardes a todos, buenas tardes amigo televidente. Sí, cierto, yo quería la UAS, pero mi papá me conocía a cierta vena, con mucha inclinación. Revolucionaria, bocano. Exactamente. Y le dieron usted para la UAS NOVA. Doctor, hablemos de otro factor que preocupa mucho en este tiempo, los síntomas febriles, o sea, cuando hay fiebre, ¿qué sucede? Lo primero es que la fiebre es generalmente una respuesta a un proceso inflamatorio, ya sea inmunológico o una enfermedad, lo típico de la enfermedad. ¿Por qué aquí es tan importante los procesos, darle hincapié a la fiebre? Tenemos el mismo asunto ahora mismo que, señores, cuidémonos, tenemos una reactivación de la enfermedad, del Omicron. Oh. Es importante, sí, están aumentando mucho los casos y muchas familias se han descuidado y todo por descuido. ¿Casos repetitivos, doctor? Sí, tenemos pacientes que le dio en enero y le está dando otra vez Omicron. Bueno, pues, ojo con eso, ojo con eso. Y a propósito, tiene que ver con fiebre. Exactamente. Es uno de los síntomas más presentados. Exactamente. Entonces, la fiebre, se dice síndrome febril, porque son un conjunto de cosas que te va a dar y muchas enfermedades lo producen. Aparte de la fiebre, ¿qué más? Pues, te puede dar síndrome febril, el malestar que se produce, la falta de apetito, anorexia, que te moleste la luz. Totalmente, tu estado cambia por completo. ¿Y qué lo causa esto, doctor? Muchísimo. Virus, bacterias, hongos, tu propio cuerpo lo puede producir. Hablando ahora del polvo del Sahara ese también, como que hace demasiada cosa. Si ustedes supieran un dato un poquito geográfico, nosotros tenemos, la calidad de cultivo de nosotros mejora es por el polvo del Sahara. ¡Oh! Interesante. Sí, porque el polvo del Sahara no es solamente silicio. La gente que dice, no, ¿qué es la arena? Lo que sucede es que antiguamente el Sahara, mil millones, cien, dije cien, cien millones de años, no, cien, aproximadamente más de dos mil años. Ahí había lagos de agua dulce, se fueron secando y toda esa materia vegetal quedó ahí fosilizada. Todos esos minerales que quedan en esas plantas es lo que parte del polvo del Sahara. Eso muere en la Amazonas, por eso también dice que la Amazonas es tan fértil, gracias a ese polvo. Ah, bueno, pero mira, interesante el asunto. Perfecto. Una de las, aparte del COVID, con el asunto de la fiebre, otra de las cosas que más preocupa es el dengue. Sí. Que es de aquí, de nosotros. Sí, endémico. Por eso lo trae a colación. No, no estamos cuidando para el dengue. En el 98, 99, mi tesis de pregrado fue de qué tanto una persona se cuidaba para el dengue. Eso fue increíble, nadie se cuida. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Fácil, educación. Te voy a poner, siempre ponemos ejemplo a Cuba, porque es lo más parecido a nosotros. En Cuba va un oficial de salud y verifica que usted no tiene una medida para que no se propague el dengue, ustedes van automáticamente presos. Ajá, y entonces, ¿cuáles son las medidas? Es prevención, eso no es de salud pública, eso es de nosotros. Entonces, díganos las medidas, por favor. El agua limpia siempre tiene la tapada, porque el dengue viene, el mosquito Aedes aegypti, el nombre quiere decir mosquito de casa mortuoria, por las flores de los muertos, que siempre está limpia. Ahí fue que se comienza, si usted quiere buscar un Aedes aegypti, vaya a un cementerio y va a encontrar mucho Aedes aegypti. O sea, el agua limpia es lo fundamental, tapada. Si usted tiene los tanques, los tinacos, los galones, tenga los tapados. Exactamente. Se evita que el mosquito nazca, entonces, doctora, entonces, los mitos y tabúes del dengue, hábleme de eso. Ah, el principal tabú es de agir ese morrón o guayaba. Eso sube la defensa, dicen, usted me va a decir que no a mí aquí ahora. Lo que sucede es cuando ya te comienza a subir la plaqueta, es al séptimo, octavo día, y ya tuve la mejoría. Y ya tú puedes comer, porque llega un punto que no te apetece, porque se inflama el hígado. Entonces, usted me le está diciendo a la gente que no se bebe el jugo de agir morrón y con guayaba. Sí, porque lo hidrata. Ah, ok. Sí, porque lo hidrata. La pobre palomita, hay muchas palomas. Sí, la sopa, la sopa. Tiene que ser una sopa de pechuga de paloma. Ojalá que no sea una paloma pinta, porque ahorita tiene que ser pinta la paloma. Doctor, por favor. No puedo decir, gracias, Dominicana. Pero que la sopita hace bien también. Ay, bastante bien, te hidrata. Ajá, entonces. Y la proteína de la pechuga. Eso es importante. Porque los palomitos tienen tan poca carne, la pobre. Que puede ser una sopa de pollo normal, ¿verdad? Exacto. Doctor, entonces, ese es uno de los mitos, lo que se le da a un paciente con dengue. Generalmente, por eso cuando una gente tiene fiebre, lo ideal es paracetamol, acetaminofén. Porque, como vuelvo y repito, el dengue es endémico de nosotros, baja las plaquetas. Y uno de los medicamentos que se usa para bajar la fiebre es el ibuprofén. Siempre y cuando tú no tengas un proceso que te baje las plaquetas, el ibuprofén está bien. Ok. Pero tú con fiebre, sin un hemograma, tú no puedes decir, o con una clínica muy florida, tú tienes dengue o no. Hasta a mí a veces se me hace difícil diagnosticarlo. Pero traje este tema a colación porque no, teníamos mucha disminución de dengue. Y ya hay unos brotes de dengue importantes. Aparte del COVID. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué hacer ante un proceso febril? O sea, se lo digo como madre de dos hijos porque a veces los niños tienden a que me le dé una calentura de un momento a otro. Pero le di el acetaminofén, el muchacho se le quitó la fiebre y no le dio más. Una observación. Observación. Hay que chequear mucho, por ejemplo, en los niños pequeñitos la dentición. Que le produce, aparte de que le produce comezón, es cosor, se llevan muchas cosas a la boca. ¿Cuándo debemos actuar de una vez ante un proceso febril? Generalmente, ya si tú tienes ya dos días con fiebre, hay que llamar a su pediatra de inmediato. A los dos días de una vez. Sí, pero generalmente, si la fiebre es muy alta con los niños, se llama a pediatra de una vez. De una vez, claro que sí. Sí, porque acuérdense que había muy poco personal médico y las personas pasaban su enfermedad prácticamente en la casa. Ya la cosa ha cambiado bastante. Sí, sí. Y la precaución, y más ahora con el COVID lo mejor es, ahora en tiempos de COVID, fiebre ya más a su pediatra. De una vez. De una vez. Mire, y el asunto de la fiebre desencadena muchas veces. Escuchamos personas que hablan de las convulsiones, que son sumamente peligrosas. Sí, porque lo que sucede es que se altera la funcionabilidad por la temperatura del cerebro, porque las proteínas del cerebro, como está su funcionabilidad y todos los receptores, aumenta. Entonces, aumenta lo que se llama umbral de convulsiones. Quiere decir que es más fácil que tú convulsiones con fiebre. Y a pesar de que una persona también epiléptico que tiene fiebre, en automático debe de llamar a su médico de cabecera porque puede desencadenar una convulsión. La precaución siempre es lo más importante. Y para eso está a su orden el doctor Aldo Bencosme, que es internista, intensivista, y está en el HOMS a disposición de todos ustedes también. Doctor, recuérdeme el consultorio y el número de teléfono, por favor. 718, el consultorio 718, séptima planta. Mi teléfono para cualquier cita es el 849-456-2793. Ya lo saben, que el doctor está a su orden y pronto nos volveremos a ver por aquí. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. No se muevan, seguimos con más de ustedes y nosotros.